El perro se encuentra en este momento bajo la vigilancia de la Asociación American Stafford Costa Rica, ubicada en Heredia, y con el acompañamiento de Senasa. TV Sur Pérez Celedón conversó este miércoles con la directora de ese centro de rehabilitación, Joana Rueda, para conocer la actualidad del perro y su futuro. En este momento se encuentra bien, clínicamente hablando, se encuentra bien, está estable, físicamente se encuentra bien, se está trabajando con él a nivel de comportamiento, se empezó y se inició esta semana, y todo va en un progreso totalmente normal y adecuado, como debería ser el debido proceso. Durante los próximos días, el perro será sometido a varias pruebas que van a arrojar datos importantes. Lo que vamos a hacer es definir primeramente qué es lo que tiene TAI, si es que tiene agresividad, si es que no fue socializado, si es que fue agredido en pequeño, si es que pasó la etapa de sociabilización con niños, con gente, con otros animales, etc. ¿Qué le detona? ¿Qué no lo detona? Después de eso vamos a instaurar comportamientos nuevos, definir los comportamientos actuales, instaurar comportamientos nuevos, orientar comportamientos adecuados junto a otros animales, y ya después vamos a meter un poquitito lo que es ser humano, vamos a meter un poquitito lo que son niños, dentro, no poniendo niños en riesgo, obviamente, dentro de los mecanismos que nosotros solemos utilizar. Sobre el tiempo que se puede llevar el análisis de comportamiento, la experta mencionó que es complicado definir un periodo exacto. Muy diferente en cada perro porque cada, vamos a ver, partamos de que cada perro es individual, hay una individualidad, así como en el ser humano, en los caninos hay una, cada perro es individual. Entonces, lo que me tomó un mes con Zeus, me puede tomar seis meses con Perlita, ¿verdad? Entonces, si te digo exactamente un tiempo determinado, estaría mintiéndote, ¿verdad? No sabrías, después de la evaluación, vamos a darle chance y el debido proceso para la evaluación. Sobre la posibilidad de sacrificar el animal, Rueda fue clara que en este momento la opción está descartada. A hoy, a la una y dieciocho de la tarde, está completamente descartado. Primeramente, porque necesitamos hacer un debido proceso. Segundo, porque en ese momento él no ha determinado, no ha presentado ningún tipo de comportamiento que amerite esta decisión. Y segundo, porque es que necesitamos terminar el proceso, ¿verdad? O sea, todos merecemos un debido proceso. Entonces, ¿por qué te digo el día de hoy? Porque es que yo no sé si mañana le va a salir un tumor. Yo no sé si mañana, no sé, va a pasar algo. O sea, yo no lo sé. A hoy, el día de hoy, a la una de la tarde, a una y veinte de la tarde, ese procedimiento está descartado. Senasa, ¿tiene una labor de acompañamiento en este proceso? Por supuesto, Senasa es el ente gubernamental que supervisa, acompaña y autoriza los procedimientos. Estamos conjuntos, trabajamos conjuntos, siempre trabajamos con las entes gubernamentales, depende de la que comience. En este caso es Senasa, ¿verdad? Y en su representación de la ente gubernamental, pues obviamente, el doctor Don Germán y la doctora Iliana Céspedes, que obviamente tiene un acompañamiento adecuado debido y de supervisión y autorización para el taller. Tyler, como se llama el canino, cumplió una semana desde que fue decomisado por las autoridades de Senasa. ¡Gracias! ¡Gracias!